El presunto feminicida de Cindy Elizabeth Hernández, hallada muerta en su departamento, fue detenido en una casa de Los Cabazos, en Santiago. Las autoridades identificaron al imputado como Francisco, de 25 años, originario de Tamaulipas y chofer de taxi de plataforma. Cindy Elizabeth, conocida en redes como Barbie Regia, fue encontrada asesinada el viernes de la semana pasada en el departamento que habitaba con su hijo en la colonia Leones.